A ver, míralo, feliz, es fanático de los automóviles mi padre. Bueno, vámonos, el Día del Padre, gracias por este regalo, gracias por esta sorpresa y gracias a todos los papás de México por existir. Bueno, ya saben que con Chévere Alconza, tú estás así de fácil, tú decides. Vámonos con nuestro siguiente alumna, preocupada siempre, como tú, un artista, de darle el 100% en este escenario. Voy con Silvia Mendivel, Mendivel de los Moches, Sinaloa, en esta segunda oportunidad. Qué risa. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien. ¿Cómo es que me está? Sí, me pusieron a mí. Es bueno, es de dolor, ¿no? Sí, muy bueno. Es que aprendí. Me reí mucho. ¿De quién? De ayer del papá. Bueno, esta semana en especial, concentrada, pero de repente como que te preocupabas por cantar y bailar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que las dos cosas son muy importantes. Y la verdad, pues yo pienso que lo que más trabajo me cuesta es bailar. Pero, pues, aquí estoy. Concentrada. Para aprender, concentrada y, pues, le eché muchas ganas. ¿Sí, te ves en la final? No sé, eso la gente tiene la última palabra. Pero tú te ves en la final. Yo sí. Tú sí. Eso me gusta, tu seguridad. Adelante. Estamos listos para escucharte. Tu segunda oportunidad esta noche. Gracias. Vamos a triunfar. Señoras y señores, Silvia Mendíbil, Mendíbil de los Mochis, Sinaloa, con esto que dice, lo haré por ti. Mira qué bien se nos da, esto de estar juntos los dos. Esto de planear futuro, siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar, como en un taco de calder, donde la buena y el malo, al final, siempre quedan bien. Me queda bien analizándote a ti, que veo más rojo que yo, que vienes solo a la guerra en contra de un gran batallón. Pero me juego por ti, de todo en una sola vez. Tanta emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez lo haré por ti, porque yo siento, tú me elevas como loca al viento. Cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque te creo, en tu mirada veré el mismo cielo. Cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma. Y desde ahora pudré, barrera en este corazón. Todos aquellos sucesos que me pusieron debajo. Y si amar es aprender, tu amor es una gran lección. Lo haré por ti, porque te creo, en tu mirada veré el mismo cielo. Cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque te creo, en tu mirada veré el mismo cielo. Cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti. Lo haré por ti. Lo haré por ti. Lo haré por ti, porque lo siento, tú me elevas como loca al viento. Cuando me besas, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque te creo, en tu mirada veré el mismo cielo. Cuando te beso, siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti. Silvia Mendibil, Mendibil de Los Mochis, Sinaloa. Lo haré por ti. Haga esa llamada por Silvia. Vamos a escuchar la opinión de Óscar Sárquez. Silvia, si lo que más te preocupa es cómo bailas, yo creo que no te debes de preocupar tanto. Yo creo que lo estás haciendo cada vez de una manera más natural. En cuanto a cómo cantas, ya en varias ocasiones te habíamos hecho notar que, como recurso expresivo, el jadeo podría llegar a ser excesivo. Bueno, no sé si me vaya yo a oír muy ortodoxo, lo cual seguramente le gustará a Arturo, pero creo que lo mejor que te puedo ofrecer como crítica es hacerte notar que cada una de tus inspiraciones fue audible. Y entonces llega a distraer necesariamente. Creo que es un recurso de técnica vocal bastante elemental el aprender a inspirar sin que se note el esfuerzo. A mí me ponía nervioso oír cómo te esforzabas porque estabas echando toda la energía. Es lo que te puedo aportar, Silvia. Ilse. Comparto opinión con Oscar en ese sentido. Y me llamó la atención que hiciste batallón poniendo un diptongo ahí, batallón, y es batallón, batallón. Es chistoso, salió chistoso ahí. La sentí de repente pelona, como que pista aquí, pos, y no te logré sentir que te integraras a la canción. Pero como siempre, por ganas, o sea, pues no queda ni tú le echas muchas ganas, pero esta vez tampoco tuvimos éxito. Silvia. Gracias. Yo nada más quería decir una cosa. Esa es parte de mi interpretación. Es intencionado el jadear, como dices. Lolita Cortés. Gracias. Es un mal ejemplo, Yolette, ¿no? Debe ser un mal ejemplo. Eh, hablo por, si no se te hace una pregunta, es extraño que uno espere un comentario. Bueno. Entonces está malo. No tienes que jadear tanto y se te ha pedido que lo hagas, que no lo hagas, porque molesta. Porque yo sí realmente pensé, esta chica se está muriendo, ya no va a llegar. Resulta ser, que empieza una canción, que empieza la canción. Y dije, wow, que bien, me está gustando, esto está poniendo bien. Y honestamente, lo que se vio es que tú no podías con la coreografía, entonces dejaste de hacerla. Pero fue paulatinamente. Y entonces, ya no voy a hacer los brazos porque creo que me está cansando. Bueno, entonces ya no voy a hacer las piernas porque ya no voy a llegar. Eso era lo que se veía. No se veía tu interpretación, como dices. Y entonces llegó un momento en que antes, o por la mitad de la canción, parecía que te habías dado por vencida. Y entonces, como ya no tenías aire, ya ni siquiera había actitud. Y entonces ya te veías como, bueno, ya, ya que acabe, ya. Si tú estás jadeando porque lo quieres hacer, está mal hecho. Porque entonces se ve otra cosa completamente diferente. Esta canción, necesitas mucho más fuerza, físicamente, ya no vocal. Sabemos que tu voz, esa voz, la esposa es padrísima, riquísima, porque no lastima al oído. Pero tanto jadeo molesta. Y yo veía a una chica harta, quería que se terminara su canción porque ella estaba exhausta. Ese es el problema de tanto jadeo. Porque no vas a andar anunciándole a todos, y ahí les va mi mejor interpretación con jadeo. No. ¿Sí? Sobre todo cuando hay un baile. Es lo que menos se tiene que escuchar. ¿Ok? Ya está. Esto. Gracias, Dolita. Arturo López Gavito. Silvia, si me permites hacer una analogía de lo que pasó con tu interpretación. Fue como ver una vela que se va consumiendo poco a poco, poco a poco, hasta que se apaga el pabilo y ya no queda absolutamente nada. Yo empecé muy emocionado a escucharte. Porque había actitud. Y dije, finalmente voy a escuchar esta canción cantada por una persona. Sí. Cosa que también me motivó. Y después, realmente, todo lo que apareció, la percepción general, fue que te fuiste apagando, apagando, apagando. Se acabó la voz, se acabó el baile, y al final se acabó también la actitud. Y eso creo que no te lo puedes permitir en un concierto número 17, después de poder comparar la interpretación que diste la semana pasada, que fue muy buena. Ojalá y tengas la oportunidad de mejorarlo para la semana que entra así. Gracias. Gracias. Ahora sí, la posibilidad de votar se está acabando. Imagínese que su alumno favorito sea expulsado esta noche. No se lo va a perdonar. Envíe su mensaje al 22020 con el nombre de la terminación de su alumno favorito y deje que siga cumpliendo esos sueños. Ese sueño de llegar, por lo menos, a la próxima semana. Y más adelante, ya en la gran final, quedan dos semanas y le vamos a dar 250 mil pesos. Bueno, pues...